Yo llamaba para las dos, ella llamaba para las dos, mi hijo llamaba para las dos. Sí, sí, así que eso. Bueno, ¿y qué supone esa ilusión que os veo que teníais para...? Es una ilusión. A mí me hace mucha ilusión verlo, por supuesto, y que te toque más, claro, y encima en directo. Estar a pie de calle, pues... Bueno, íbamos a ir a verlo igual, eh. Ahí va, bueno, eso ya nos propuesto ir a verlo igual, pero bueno, así te hacemos ilusión. Así que eso. ¿Qué número teníais? 1.434. A ver, vamos a repetirlo, el número 1.434. Muy bien. Vamos a comprobarlo ahora, no vaya a ser que estamos aquí... Ahora lo vamos a comprobar ahora mismo. Como si nos hubiera tocado, joder, la luterima de la lotería de Navidad.